...éxito y no hemos podido... ...payola ...payola ...hemos ensuciado todas las conciencias de la radio ...y aún así nadie canta esa canción ...ya tenemos una bogotana que va para Medellino y... ...no amaneció ni lo que hubiera hecho ...vamos con esta canción, yo sé que algunos la han escuchado ...yo sé que Radio Nacional la escuchan por ahí 20 personas en todo Bogotá ...y hoy vamos a demostrar que somos más de 20 ¡Que viva la música pegajosa! ¡Que viva el hit! ¡Que vivan los 40 principales! ¡Que viva la pañola! ¡Todo se puede con la plata! Vamos a cantar esta canción ¡Ay, además es más pegajosa! ¡Viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!